... Muy buenas tardes familias, bienvenidos a Cometelo, bienvenidos a Canal Sur, bienvenidos a los mercados de abastos de esta bendita tierra... ...de los que hemos conseguido ingredientes para preparar... ...un guiso de venado con alcachofas, receta de esas que ya cuando llega el invierno... ...la mesa camilla, el bollo de pan y el cubierto en la mano, te apetece degustar... ...y más, si los productos nos vienen de un mercado precioso que está en La Carolina... ...en la provincia de Jaén. El recorrido de los mercados municipales de abastos de Andalucía... ...continúa en Cometelo... ...y hoy, la parada es en la localidad jienense de La Carolina... ...donde podremos disfrutar de sus productos y de sus gentes. ...soy Paqui Sánchez, soy clienta habitual de aquí del mercado de La Carolina... ...suelo venir por sus precios, su calidad y por su cercanía... ...plazas de toda la vida, de familia, gente que te aconseja... ...que te da tu producto, sobre todo eso, calidad, cercanía... ...confianza en el producto, es lo mejor, para mí es lo mejor... ...y una tradición que la llevo de siempre. Y es que en este bonito mercado, todo nos invita para hacer nuestras compras... ...desde la organización de los puestos, hasta la calidad de los productos expuestos en ellos. Soy Manuel Sánchez, llevo desde el año 1962, aquí en este comercio, en este establecimiento... ...que es una herencia familiar. Yo todas las mañanas me levanto, a las 6 de la mañana... ...busco los mejores productos frescos de la zona o donde sea... ...para atender a la clientela que tengo ya de muchísimos años... ...que es lo que buscan, buena calidad, buen servicio... ...y el boca a boca y el día a día, con nosotros, con los comerciantes de aquí del mercado. Nuestros mercados andaluces están notando poco a poco un aumento de clientes... ...gracias a la concienciación de la necesidad de una alimentación sana... ...a base de productos frescos y de proximidad. ¡Bravo, bravo! Y no tenemos que, de verdad, no tenemos que caer en esa lucha, decir perdemos la fuerza... ...no, no, tenemos que apostar, seguir apostando por los mercados de esta tierra... ...y los mercados, no solo los mercados, también las tiendas locales... ...vamos a comprar en esa tiendecita que tenemos al lado... ...vamos a aprovechar y a ayudar a todas esas familias que viven de comercios también pequeñitos... ...que oye, que tienen su mérito. Vemos ingredientes y empezamos. Carne de venado, vino tinto, berenjena, alcachofa, patata, ajo, cebolla, zanahoria... ...guisantes, almendras fritas, un poco de orégano... ...y tendremos también castañas peladas, laurel, naranja y pimiento choricero. Familia, pues vamos a empezar. Lo primero, la carne de venado hay que marinarla, por muchas razones. Mirad, la carne no se marina, primero para que pierda dureza... ...porque la carne realmente, si hacemos un guiso directamente sin marinarla... ...es una carne que nos va a quedar muy dura, va a quedar muy peleona... ...entonces lo que vamos a hacer es marinarla... ...pero, como ya sabéis que en cómetelo no nos gusta en absoluto tirar nada... ...pues toda la marinada la vamos a aprovechar. Entonces, aquí, porque os lo digo porque muchas veces se hace una marinada... ...y qué hace con el vino que ha sobrado, bueno, echar un poquito al guiso... ...pero el resto no vale para nada. No, aquí pensando en aprovechar todo... ...y precisamente, la carne va a absorber los jugos de la marinada... ...los sabores y los aromas de la marinada... ...pero también la marinada va a absorber... ...y va a impregnarse de esos sabores del venado y del resto de ingredientes... ...por lo tanto, vamos a aprovechar todo ese sabor que queremos aprovechar. Empezamos, capotazo y ya estamos tardando. Marinada hiper sencilla... ...que vamos a hacer con vino tinto y ya veréis qué cosa más fácil. Cogemos un cuenco, grande, ande o no ande. Cogemos la carne de venado, que si veis por aquí... ...pierde un poco de color, pero veréis cuando la abramos por dentro... ...quitamos el exceso de grasa... ...de toda manera, como va a ser una cocción muy prolongada... ...toda la grasita esta al final acaba cediendo... ...y se pone bastante apetecible al paladar, ¿eh? ...pero el exceso lo quitamos siempre. Partimos así un poquito, ¿veis? Quitamos por aquí, por aquí más o menos está bien... ...pues vamos cortando carne. Empezamos, por ejemplo, cortamos... ...mirad qué color tiene por dentro... ...¿veis? Esto es venado. Cortamos aquí, vamos a ir cortando... ...qué bueno, por favor. Ahora, lo veis así, dan ganas de decir... ...bueno, esto seguro que lo he hecho en la sartén, a la plancha... ...y esto está tierno... ...si lo echáis, se pone como un ladrillo... ...por eso hay que marinar... ...cogemos cada una... ...vamos a cortar, por ejemplo... ...unas tiras, así aproximadamente... ...la carne cuando tiene cocciones prolongadas... ...lo que le ocurre es que... ...se va reduciendo, va soltando agua, aprendiendo agua... ...y va perdiendo tamaño... ...entonces, cortamos unos dados... ...aproximadamente de carne tenemos un kilo, ¿eh? Esto igual, cortamos aquí... ...corto aquí... ...ahí, mira, está fría, fría la carne, por Dios... ...está por dentro, la tenemos en la nevera fuerte... ...aquí... ...y además... ...es un guiso que se puede hacer porque carne tenemos... ...todo el año, hombre, en temporada... ...es cuando más tenemos, en temporada de caza... ...pero después todo el año podemos disponer de ella... ...porque hay carne de venado congelada... ...pues podemos aprovechar... ...y este guiso, tanto como lo hacemos nosotros con venado... ...lo podéis hacer con jabalí... ...lo podéis hacer con ternera... ...lo podéis hacer incluso con... ...os iba a decir, con conejo, pero de campo, con liebre... ...que también está la carne muy dura... ...también lo podéis hacer... ...esto fuera, ya tenemos la carne... ...a ver, este muy grande... ...este lo cortamos un momento... ...aquí, mirad, tenemos la carne... ...directamente, ponemos... ...un litro de vino tinto... ...bueno, un litro, si lo que tenéis es una botella... ...una botella son tres cuartos, pues ponéis tres cuartos... ...da igual, porque después cubriremos con agua... ...ponemos aquí el litro... ...no solo un litro, es lo que hemos puesto... ...litro de vino... ...voy por más ingredientes que va a llevar nuestra marinada... ...vamos a poner... ...aquí, venga... ...voy a poner, mirad... ...laurel, dos hojas... ...le vamos a poner... ...pimiento choricero, que son pimientos que se han secado al sol... ...le quitamos las semillas... ...y también los aprovecharemos, ¿eh?... ...nos van a dar sabor, pero los aprovecharemos... ...aquí... ...quitamos el exceso de semillas... ...y para adentro, además los sumerjos... ...que se llenen de vino... ...quitamos el otro, con dos, dos vamos a poner... ...si os cuesta mucho trabajo quitarlo... ...no pasa nada porque estén rotos, ¿eh?... ...o sea, podéis romper el pimiento por la mitad... ...en tres partes, lo que queráis... ...porque después lo vamos a triturar... ...este pimiento haremos un majao... ...que un guisito de caza con majao le va de escándalo... ...y ahora, importante... ...cuando hacemos... ...una marinada de carne de caza... ...tiene que llevar... ...o debe de llevar... ...una presencia ácida... ...muchas veces dice, el ácido del vino... ...pero le tenemos que ayudar con un poquito más... ...y en este caso le vamos a ayudar... ...con naranja... ...le podéis poner limón... ...le podéis poner un poquito de vinagre si queréis... ...que nos ayuda a que la carne se cocine... ...y si tiene la carne de caza... ...claro, está en el campo, germen y lo que sea... ...pum, se lo quitamos... ...exprimimos naranja... ...que me parece más suave que el limón... ...es un cítrico más suave... ...hace el mismo efecto... ...pero realmente el sabor no es tan pronunciado... ...esto fuera... ...y otro... ...jugo de una naranja... ...con este exprimidor maravilloso que me he comprado... ...se llama hecho a mano... ...exprimidor hecho a mano... ...ahí está... ...esto fuera... ...uy, las manos limpitas... ...uh, sin jabón ni nada, esto es un lujo... ...que te huelen las manos a naranja... ...y ahora... ...mezclamos bien... ...voy a coger una cucharita y voy a coger un cucharón grande... ...pero para mezclar no hace falta... ...un cucharón grande... ...mezclamos bien... ...aquí... ...tiene buena pinta... ...que ya tiene buena pinta esto... ...y todavía no ha sufrido ningún proceso de cocción ni nada... ...fuera... ...cubrimos, importante, con plástico... ...y lo tenemos que dejar en la nevera... ...como mínimo un día... ...lo vamos a dejar, ¿eh?... ...un día y tal... ...a ver... ...cubrimos bien, por eso... ...envolvemos bien con plástico... ...para que no... ...se contagie de ningún sabor que pueda haber en la nevera... ...y... ...o le caiga algo dentro... ...o... ...imaginaros... ...abrimos la nevera... ...movemos sin querer... ...se vuelca un poco... ...pues... ...al tener el plástico así... ...bien puesto... ...si se va un poco para el lado, ¿veis?... ...no se cae tanto... ...y lo importante... ...también lo podéis poner aquí... ...o en una fiambrera... ...en un tupper con tapadera... ...y ya está... ...esto lo guardamos... ...aquí... ...aguántame ahí... ...ahí... ...bien colocadito... ...limpio un momento... ...y al ataque... ...que vamos a empezar... ...con la cacerola... ...cacerola... ...a los fuegos... ...pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi... ...empieza la cocina... ...vámonos... ...vamos a poner una cacerola... ...a calentar... ...ya voy a usar la cacerola... ...donde vayamos a cocinar todo... ...en esa cacerola es donde vamos a hacer todo... ...ya no vamos a poner nada más al fuego... ...que esa cacerolita buena... ...pues dicho... ...y hecho... ...cacerola... ...vente conmigo... ...te ponemos al fuego... ...te damos temperatura... ...carne marinándose... ...y comienza... ...nuestro guiso de venado con alcachofas... ...tan, tan, tan, tan... ...tan, tan, tan, tan... ...acetito de oliva... ...virgen extra... ...para cubrir la base... ...temperatura al principio... ...fuerte... ...tiene que estar el fuego simpático, vivo... ...me seco bien las manos... ...y vámonos... ...ponemos... ...reina y rey de la cebolla... ...de la cocina... ...la cebolla, la reina... ...y el rey, el ajo... ...pues vamos a poner... ...cebolla picada... ...le hacemos unos cortes... ...quien dice cebolla, dice cebolleta... ...quien dice cebolleta, dice cebolla roja... ...y quien dice cebolla roja... ...alabín, alabín, alabán... ...lo que queráis le ponemos... ...cogemos... ...guiso, guiso bueno... ...ahí está... ...me proclamo... ...me defiendo... ...me reconozco a mí mismo... ...como un fanático de la cuchara... ...que me gusta un guiso... ...que me gusta una salsa... ...que sí, que... ...bueno yo creo que... ...y de hecho cuando cocino... ...yo creo que al final... ...ya me vais conociendo... ...pero... ...una mesa... ...con una soperita en medio... ...con unas carrilladas... ...o una cola de toro quizás... ...o un guiso de venado... ...o unas papas con choco... ...quién me gusta... ...yo soy de... ...de verdad eh... ...yo soy de cuchara en verano también... ...me encanta... ...ponemos ajo... ...laminado... ...ahí, que se vaya haciendo... ...le voy a poner berenjena... ...la berenjena lo que quiero es que... ...consigamos... ...ya lo hemos hecho... ...en alguna ocasión aquí... ...lo que queremos que la berenjena... ...se quede muy deshecha... ...se quede prácticamente... ...cremosa... ...y eso lo conseguimos quitándole la piel... ...bien fácil... ...pelador vente conmigo... ...quitamos los extremos de la berenjena... ...y vamos pelándola... ...según el pelador que tengáis... ...os costará más o menos trabajo... ...pero lo importante... ...es acabar pelándola... ...hacemos así... ...ahí va... ...y vamos pelando... ...la berenjena ya sabéis... ...se oxida muy rápido... ...pues... ...tal como cortamos... ...vamos a añadirla... ...la carne va a estar... ...cociendo la carne de venado... ...una vez que la añadamos... ...a nuestro guiso... ...va a estar cociéndose aproximadamente... ...va a necesitar... ...unas dos horas de cocción... ...no utilizamos... ...hoyas pre ni ollas rápidas... ...eso significa... ...que tanto la berenjena... ...como la cebolla... ...como el ajo... ...van a estar dos horas... ...como mínimo cociéndose... ...es decir... ...no pasa nada si lo cortáis un poquito más grande... ...un poquito más chico... ...que se van a cocinar de sobra... ...cortamos berenjena... ...y venga... ...tiras... ...veis, lo cortamos generoso... ...aquí... ...aquí... ...y otra más que le voy a hacer aquí... ...ahí está... ...y esto hacemos lo mismo... ...a mí me gusta ponerle mucho la berenjena... ...incluso... ...por ejemplo en casa... ...yo cuando hago lentejas... ...le pongo berenjena también a la lenteja... ...y si queréis... ...si hacéis un sofrito... ...muchas veces para los niños pequeños... ...lo que se hace ya sabéis... ...es que las verduras... ...se hacen enteras... ...después se hace un sofrito... ...se trituran... ...pues si le ponéis la berenjena pelada entera... ...se va deshaciendo... ...la apartáis... ...buah... ...y eso se lo echáis... ...y le da una cremosidad... ...a la lenteja maravillosa... ...echamos berenjena... ...y la receta de hoy de verdad... ...es que es muy muy sencilla... ...porque teniendo en cuenta... ...que los ingredientes... ...podéis poner o quitar a vuestro gusto... ...fijaros lo que tenemos... ...la carne de venado... ...dentro de la nevera marinando... ...con vino tinto, laurel... ...nada, un poquito de cosa... ...y aquí... ...cebolla, ajo y berenjena... ...no hay más misterio... ...primer repaso... ...y continuamos... ...trocear la carne... ...y disponerla en un recipiente... ...con el vino tinto... ...dos hojas de laurel... ...los pimientos choriceros... ...y el zumo de una naranja... ...cubrir y marinar... ...12 horas al frío... ...comenzar a sofreír... ...en aceite de oliva virgen extra... ...la cebolla picada... ...con los dientes de ajo laminados... ...agregar la berenjena pelada... ...y troceada en dados. Continuamos nuestro itinerario... ...por el Mercado Municipal de Abastos... ...de La Carolina... ...en la provincia de Jaén. Hola, soy Conchi Corral... ...trabajo en esta pescadería familiar... ...los productos más demandados son... ...la pescadilla, la sardina... ...y los bacarones nacionales... ...y ahora en esta fecha... ...que se acercan las navidades... ...el pez espada, dorada y lubina... ...todo producto nacional andaluz. Sin duda... ...es en nuestros mercados... ...y en los comercios de cercanía de casa... ...donde podemos notar... ...el paso de las estaciones... ...como las fruterías y verdulerías... ...van adquiriendo los colores y matices... ...de la maduración de los nuevos productos. Mi nombre es Juan Ramón Martín Hernández... ...nuestros productos que más vendemos... ...son el lomo de osa... ...y el paté de perdida y casa delicado... ...y aprovecho la ocasión... ...para fomentar nuestro mercado andaluz... ...que tenemos una calidad estupenda... ...y un trato al público excepcional... ...y sobre todo... ...los más importantes son los productos andaluces... ...que tenemos todo. Mercancías y personas... ...se dan la mano en los mercados... ...para elaborar la receta del éxito... ...de nuestra gastronomía. Mercados, mercancías y personas... ...calidad y buena gente... ...bueno, y hablando de calidad... ...ahora vamos con un mensaje... ...para todas las personas... ...a las que les gusta cuidarse... ...de la manera más natural... ...tan natural como la leche Cobap... ...la leche de aquí... ...un producto de calidad... ...garantizado por todos los ganaderos... ...que forman parte de Cobap... ...desde hace más de 50 años... ...y que al igual que sus padres y sus abuelos... ...miman a los animales... ...para producir la mejor leche... ...y eso pues se nota... ...además puedes elegir entre su variada gama... ...vamos, la que mejor cuida de ti... ...y de tu familia... ...entera, semidesnatada o desnatada... ...porque poder disfrutar... ...de lo que más te gusta... ...es lo más natural... ...ya sabes... ...si tienes siempre en tu nevera... ...lácteos de calidad... ...confía en la leche Cobap... ...la leche de aquí... ...y vámonos que tenemos... ...mirar la berenjena ya que está... ...maravillosamente entregada... ...bueno, bueno... ...la berenjena ha bajado los brazos... ...esta berenjena ha bajado los brazos... ...pues... ...tal cual tenemos la berenjena... ...bien rehogada... ...nosotros nos iríamos a la nevera... ...recordar... ...el venado marinando... ...como mínimo... ...12 horas... ...entre 12 y 24 horas... ...quitaríamos... ...raca... ...plástico... ...como veis ya... ...el vinito ya no está tan cristalino... ...tiene otro color este vinito... ...esto fuera... ...y vamos a hacer una cosa... ...directamente... ...para el majao... ...me cojo que lo tengo aquí... ...mirad los pimientos choriceros... ...veis, hidratados perfectamente... ...pimientos choriceros... ...y ya los pongo en la jarras... ...y el resto... ...a ver qué hago... ...no sé Amador, ¿qué hacemos? ¡Ay! ¡Ay que se me cae! ¡Ay que se me cae! ¡Ay por Dios que se me está cayendo! ¡Ahí está! Volcamos... ...le doy fuego fuerte, fuerte, fuerte... ...porque lo que me interesa... ...es que el vino reduzca un poco... ...que pierda... ...esa fuerza que tiene en el sabor... ...pues queremos que se escape... ...un poquito el alcohol fuera... ...no lo queremos... ...fuego máximo... ...y dejamos que se vaya reduciendo... ...mientras tanto, mirad... ...tenemos... ...los dos pimientos choriceros... ...pongo casi todas las almendras... ...digo casi todas porque... ...algunas... ...pues me las voy a dejar después... ...para añadirlas... ...directamente... ...en nuestro guiso... ...le vamos a poner... ...bien de orégano... ...ti, ti, 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 ti... ...y digo bien, mi, digo bien, digo bien, digo bien... ...y echamos todo... ...le pongo... ...sal... ...y de sal pongo bien... ...porque después voy a cubrir con agua... ...y el agua ya... ...no le pondré sal... ...aunque después lo pruebo, eh... ...y si veo que hace falta... ...le ponemos un poquito más... ...aquí... ...y ahora... ...agua... ...o vino... ...lo que queráis... ...se le puede poner agua del grifo... ...o vino... ...yo le voy a poner... ...directamente... ...a ver, un cacito vente conmigo... ...aquí... ...le vamos a poner... ...vinito... ...ahí... ...que nos ayude... ...a triturar... ...esto... ...antiguamente se hacía con un mortero... ...pues nosotros hoy utilizamos una batidora... ...es más rápido... ...pero... ...os lo digo que se hacía con mortero... ...porque no lo tenemos que batir mucho... ...no nos interesa que quede... ...muy fino, muy fino... ...muy fino valentino... ...no, no, no... ...queremos que quede suavito... ...que quede... ...con ciertos grumitos todavía... ...suave pero con grumitos... ...que es como si lo hubiéramos hecho con el mortero... ...a ver... ...yo creo que con eso vamos a tener suficiente... ...eh... ...sí... ...yo creo que sí... ...vamos a triturar... ...pim, pir, pim, 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 pim... ...como veis... ...súper, súper sencilla la receta... ...súper sencilla... ...vámonos... ...porque súper sencilla... ...es más que sencillo... ...es súper... ...porque Superman era más que un man... ...que un hombre... ...era Superman... ...pues nosotros trituramos... ...la almendrita... ...cómo se resiste... ...y el pimiento choricero... ...con corteza y todo... ...mirad cómo cambia el color... ...como lo hemos tenido marinando... ...está suave... ...está... ...y podemos aprovecharlo entero... ...no hace falta raspar la pulpa... ...y la piel desecharla... ...no, no, entero... ...con la piel y todo... ...listo... ...hemos triturado un poco... ...y ya está... ...tiqui, tiqui, 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 tiqui... ...guardamos... ...jarras de cristal ya sabéis... ...mira, veis... ...grumitos... ...eso es lo que os decía antes... ...esto es un mortero... ...nos hacemos la idea que es un mortero... ...ahí... ...y cogemos... ...y echamos... ...ahí está... ...listo... ...mezclamos bien... ...claro... ...ya tiene buena pinta... ...pero lo que pasa es que la carne todavía... ...aunque se ha entregado con la marinada... ...esta carne... ...tiene que cocerse... ...pues nos cogemos... ...la propia jarra que hemos utilizado... ...la llenamos de agua... ...y de esa forma... ...aprovechamos todo lo que se le queda... ...del majao ahí agarradillo... ...aprovechamos, llenamos bien... ...de agua, jarra de agua... ...por lo menos dos va a necesitar... ...vamos a ver qué tal... ...mirad... ...reducción del vino... ...lo tenéis que dejar... ...tanto tiempo como queráis... ...hay personas que hacen este guiso... ...y lo que hacen es que... ...dejan que reduzca, reduzca, reduzca... ...hasta que prácticamente... ...no quede vino... ...y entonces lo cubren con agua... ...yo soy más partidario... ...de no dejar que reduzca todo el vino... ...sino... ...veis... ...que vierve... ...empieza a perder fuerza... ...y entonces ya le decimos... ...te echamos un poquito de agua... ...vamos a echarte agua... ...y le echamos agua... ...le voy a echar otra jarra... ...veis que está saliendo espuma... ...eso es normal... ...tenéis que darle... ...a todos los guisos... ...los primeros minutos... ...cuando le echéis... ...el vino, el agua, el caldo... ...lo que le pongáis... ...tenéis que echarle... ...vamos, de echarle digo... ...tenéis que ponerle mucho fuego... ...fuego alto... ...mucha intensidad... ...eso va a hacer que suba toda la espuma... ...que la espuma es impureza... ...y una vez que sube toda la espuma... ...nosotros tranquilamente con nuestro cazo... ...hacemos así... ...iremos quitando espuma... ...vamos a dejar que comience a hervir a fuego fuerte... ...y añado ya... ...las castañas peladas... ...que tranquilamente con la carne... ...se vayan haciendo unas cuantas castañas... ...que nos van a dar un toque... ...muy, muy de invierno a nuestra receta... ...dejamos que hierva... ...dos horas... ...dos horas va a necesitar... ...e iremos desespumando... ...y seguimos con la receta... ...dos horas y seguimos... ...pero dos horas no... ...nosotros unos segundos y estamos de vuelta... ...no dentro de horas... ...venga, unos segundos y volvemos... ...familias... ...mirar... ...qué pinta tiene... ...veis como decía el tamaño... ...reduce el tamaño... ...se va cociendo... ...y se hace un poquito más chico... ...mira las castañitas también... ...ay, un cachito de castaña... ...ve castañita... ...mira, mira, mira la castaña... ...tierna, tierna... ...guau, qué maravilla... ...pues seguimos... ...este es el momento... ...de seguir con la receta... ...¿por qué no hemos hecho esto antes?... ...porque... ...imaginaros si hubiéramos echado la patata... ...de cocción dos horas... ...la patata se hubiera quedado en nada... ...se hubiera hecho puré... ...y queremos que la patata se entera... ...entonces... ...vamos a coger... ...y vamos a cortar... ...cachelos de patata... ...ya la carne está tierna, eh... ...importante... ...por lo tanto... ...simplemente cortamos... ...pedacitos que no sean muy grandes... ...para que... ...se cueza la patata... ...y la carne... ...tampoco se acabe deshaciendo... ...que prácticamente en 20 minutos... ...nos aguanta bien esta carne al fuego... ...fuego medio ya... ...vigo así... ...vamos a poner bien de patata, eh... ...esto es lo típico que... ...estás haciendo el plato... ...y de repente... ...te llaman y te dicen... ...hola, ¿qué pasa? ...oye, que soy tu hermano... ...hombre, ¿qué tal? ...que estoy aquí... ...¿dónde es aquí? ...abajo, en tu casa... ...ah... ...que venimos... ...que oye... ...te hacemos muchas faenas... ...y venimos a comer... ...no, no, sube, sube... ...y rápido, espérate... ...cuatro patatas más... ...échanos más papa al guiso... ...y ya está... ...y ya sabes... ...eso es la maravilla... ...o los arroces... ...échate un vaso más de arroz... ...que viene mi hermano... ...ahí está... ...echamos patata... ...mirad, cuando echáis la patata... ...directamente en el guiso... ...si veis... ...voy haciendo como un montón... ...como un montoncito... ...un volcán... ...y de esa forma... ...no cae la patata... ...porque si hacemos la patata... ...y la vamos echando así... ...salpica... ...si la vamos echando... ...todas sobre el mismo... ...no salpica... ...y evitamos que nos suba... ...un goterón de salsa... ...bien caliente... ...que ya os digo yo... ...que eso quema, ¿eh?... ...venga, ponemos la última patata... ...tres patatas... ...bien de patatita... ...y estas patatas... ...después cuando aparta uno en el plato... ...tierna... ...hecha... ...a mí me gusta aplastarlas con el tenedor... ...yo ya lo he dicho varias veces... ...es que las aplastas con el tenedor... ...y se hace como un purecito de patata... ...mezclado con la salsa... ...y la carne... ...ah... ...lo hago con las papas con choco... ...trituro, trituro... ...las papas con choco... ...los guisos de papas con calamares... ...oh, qué bueno... ...cogemos... ...venga, de patatas... ...ya hemos puesto las tres patatas... ...y esta también... ...ahí está... ...ahora sí... ...podemos extender sin miedo... ...y dejamos que se vayan cociendo... ...mira, mira, mira... ...qué pinta va cogiendo esto... ...dejamos que se vaya cociendo... ...pero seguimos poniendo más ingredientes... ...vamos a poner... ...zanahoria... ...que no habíamos puesto antes... ...por igual, lo mismo que la patata... ...porque no queríamos que se deshiciera... ...ponemos aquí... ...pelamos zanahoria... ...aquí y aquí... ...una... ...y dos zanahorias... ...las voy a cortar en rodajas... ...podéis cortarlas si queréis en media rodaja... ...sobre todo si el cuchillo no corta bien... ...ya sabéis que le tenéis que dar base al cuchillo... ...pero en este caso... ...yo creo que cortamos aquí... ...cortamos aquí... ...y ahora todo esto fuera... ...no lo queremos... ...y no lo queremos... ...venga, vamos a cortar... ...no muy grande... ...insisto, por lo mismo... ...porque se tiene que cocer rápido... ...vamos, rápido... ...que tiene que cocerse al mismo tiempo que la patata... ...ahí está... ...zanahoria... ...para adentro... ...lleva cositas este guiso, ¿eh?... ...lleva cositas... ...y como veis todo fácil... ...que es que no... ...no tiene mucho misterio... ...ponemos zanahoria... ...voy a poner guisantes... ...los pongo ya, ahora... ...bien de guisantes... ...y le voy a poner... ...el resto de las almendras... ...recordáis... ...habíamos utilizado una parte de las almendras... ...palmajado... ...las otras... ...las echamos ahora... ...vaya tela marinera... ...como se está poniendo esto... ...mezclamos... ...y ya cuando uno dice... ...oye, ya está... ...pues no, no puede estar... ...no puede estar, amador... ...porque esta receta, el nombre de la receta es... ...guiso de venado con alcachofa... ...y entonces diréis... ...pero ¿dónde está la alcachofa? ...pues es lo que le ponemos ahora... ...porque vamos a cortar los corazones finitos... ...y con eso vamos a conseguir... ...finitos de córdoba, gran torero... ...y con eso vamos a conseguir... ...que se cuezan rápido... ...y mirad... ...para limpiar alcachofas... ...si os da igual... ...mano directamente... ...que no queréis que las manos se os pongan... ...pues muy oscuras... ...porque con la alcachofa ya sabéis que se oscurecen... ...os ponéis guantes... ...anda que bien, guantes... ...el primero roto... ...vámonos... ...cojo otro guante... ...ay, guante conmigo, guantecito... ...y el ganador es... ...el guante... ...mámonos... ...¿seré capaz de ponerme el guante a la primera? ...sí, ya está... ...lo tengo perfecto... ...¿verdad, amador? ...se pone no, así, ¿no? ...más o menos, ¿no? ...vámonos... ...claro tengo las manos un poquito húmedas... ...y es normal... ...pero si esto pasa en casa... ...como no os ve nadie, no pasa nada... ...a mí como me estáis viendo todo ahora... ...pues lo que pasa... ...así... ...guante... ...y vámonos, limpiamos alcachofas... ...mirad, aquí mismo en la tabla... ...quito hojas exteriores... ...me quedo con el centro... ...y no voy a tener nada para ir echando las alcachofas limpias... ...porque para qué la voy a echar en ningún lado... ...si tengo la propia cacerola... ...para ir echándolas en la cacerola... ...alrededor del tallo, que aprovecho... ...quito, ¿veis la parte verde del tallo... ...me quedo con el centro que es blanco... ...aquí... ...y ahora aquí alrededor hago así... ...quitamos esta partecita verde... ...una vez que tenemos esto... ...corto... ...el centro le doy un poquito... ...para quitar ese pelito que tiene ahí... ...pero un poquito solo... ...tal cual... ...y ahora mirad... ...corto por la mitad... ...por la mitad... ...y por la mitad... ...es decir, en cuartos... ...alcachofa cortada en cuartos... ...directamente... ...al guiso... ...y le doy para que se sumerja... ...vamos a poner... ...6 alcachofas... ...con 24 porcioncitas de alcachofa... ...que vamos a sacar... ...será suficiente... ...hacemos el último repaso... ...y solo tenemos que dejar... ...que hierva bien... ...y todos los ingredientes que hemos echado... ...se terminen de cocinar... ...el tiempo lo marca la patata... ...cuando la patata esté tierna... ...el resto de los ingredientes... ...estarán cocinados... ...porque las alcachofas se hacen muy rápido... ...de verdad... ...merece la pena que veáis... ...como queda este guiso... ...añadir a la cacerola la carne... ...junto con la marinada... ...reservando los pimientos choriceros... ...y dejar reducir unos minutos... ...a fuego fuerte... ...disponer en una jarra... ...los pimientos choriceros... ...casi todas las almendras... ...una cucharada de orégano... ...sal y pimienta... ...triturar bien... ...con un poco de vino que tenemos en la cacerola... ...y verter sobre el guiso... ...cubrir con agua... ...introducir las castañas peladas... ...y dejar cocer a fuego suave... ...dos horas... ...cuando la carne esté tierna... ...agregar las patatas en cachelos... ...y las zanahorias en rodajas... ...finalmente... ...añadir los guisantes... ...el resto de las almendras... ...los corazones de las alcachofas... ...cortados en cuartos... ...probar de sal... ...y dejar cocinar... ...hasta que las patatas... ...estén en su punto. ¡Qué barbaridad! Queridas familias... ...mirad, no voy a decir nada... ...es que solo con ver esto... ...mirad, mirad qué pinta tiene... ...que lo queréis que quede muy caldoso... ...le echáis más agua durante la cocción... ...a mí me gusta que quede así... ...con la salsa justa... ...probamos la patata... ...ay, la patata... ...mira, mira, mira, mira... ...qué patatita... ...la patata a tener en cuenta... ...ahí... ...a ver, a ver esta que es más grande... ...oh... ...maravilloso la patata... ...tener en cuenta que... ...el caldo está caliente... ...y se seguirá cociendo... ...esto es... ...auténtico... ...boccati di cardenali... ...vámonos... ...ponemos ahí... ...vamos a servir... ...pues... ...qué barbaridad... ...qué barbaridad... ...mirar, mirar, 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 mirar... ...guisito... ...la salsa espesita... ...vamos a poner patatas también... ...venado... ...alcachofa... ...que caiga un poquito de todo lo que hemos puesto... ...ahí tenemos... ...castaña... ...tenemos almendra... ...voy a poner alcachofitas aquí... ...mirad aquí, alcachofa... ...ponemos unas alcachofas... ...voy a poner un poquito más de carne... ...y ahora salsita por encima... ...oh... ...listo... ...mirad qué carne... ...qué guisado... ...carne guisado... ...iba decir carne guiso... ...y ahora quiero mostraros una cosa... ...lo voy a mostrar más para que lo veáis rápido... ...epa, epa, epa... ...que es el punto de la carne... ...que es verdad que hemos visto el punto de la patata... ...pero no os he enseñado... ...el punto de la carne... ...por ejemplo, este que está aquí... ...lo apartamos... ...mirad... ...mirad la carne... ...con la mano, ¿eh? ...se deshace con la mano... ...buah, que está muy caliente... ...me quemo... ...pues familia... ...nuestro guiso de venado con alcachofas... ...que terminamos con su toque verde... ...que siempre nos gusta... ...como la bandera de esta maravillosa tierra... ...que se llama Andalucía... ...un saludo para todos los que nos veis... ...tanto dentro como fuera de Andalucía... ...y os recuerdo... ...que el próximo día... ...más y mejor si se puede... ...que seáis felices... ...cuanto más mejor.